suscríbete a mejor vida 99 y activa la campana para recibir nuevas notificaciones todos merecemos la mejor vida bienvenidos amigos hoy les traigo un poderoso amarre de las dos horas para que esa persona regrese en dos horas esté con nosotros nos llame nos busque este amarro es muy poderoso empecemos lo que tenemos que tener a la mano es un bolígrafo de cualquier color y lo rojo una veladora roja un pedazo de papel y lo más importante un cabello nuestro como es aquí que sea de nuestra cabeza o del área íntima yo te recomiendo que sea del área íntima para que tenga más potencia y tenga empresa tu personalidad ok comencemos vamos a encender nuestra veladora roja vamos a encenderla de esta manera vamos a quitar el cerillo nunca soplarlo ahora bien vamos a agarrar nuestra hoja vamos a transmitirle nuestra energía nuestra personalidad es muy importante en esta clase de amarras vamos a cortarle los bordes para imprimirle nuestra personalidad nuestra energía es muy importante en esta clase de amarras esa persona regresará se lo garantizo es muy potente este amar efectivo sencillo pero funciona tendrás noticias de esa persona amada querida ya que tengamos nuestra hoja con nuestra personalidad la vamos a tocar así vamos a pasarle nuestra energía que sea nuestro que este amarre sea nuestro ahora vamos a agarrar nuestro bolígrafo y vamos a escribir nuestro nombre y abajo vamos a escribir a la persona que queremos atraer que nos llame que nos busque que queremos que esté con nosotros en mi caso será Ana Juárez bien ahora que tengamos los dos nombres aquí vamos a colocar nuestro cabello en medio que esté aquí nuestro cabello ahí está nuestro cabello luego vamos a doblar esta hojita como que fuera un pergamino así como te enseño aquí como que fuera un pequeño pergamino con nuestro cabello dentro en medio de los dos nombres así lo doblamos así listo nuestro pergamino quedaría así ahora viene la parte importante del amarre vamos a agarrar nuestro hilo rojo y lo vamos a amarrar de esta manera así como ves aquí bien amarrado le vamos a dar varias vueltas que quede bien amarrado para que no se salga ese cabello vamos a darle varias vueltas vamos a romperlo ahí está así quedará amigos ahora que tengamos listo nuestro amarre como ves aquí bien apretado con el hilo rojo vamos a poner nuestras manos de esta manera y diremos esta oración le hablo al tiempo le hablo a la brisa para que lo que pida se cumpla deprisa le pido a los vientos que se hagan presentes para que lo que pida en mi mente se haga realidad en este mismo presente y tendremos nuestras manos así durante un minuto pasándole nuestra energía nuestra personalidad visualizando estoy seguro que esa persona te llamará en dos horas o menos hazlo con mucha fe visualiza es muy importante ok amigos luego que hayamos terminado nuestro hechizo vamos a apagar nuestra veladora con los dedos o puede ser con un plato aguándalo de esta manera listo ahora que haremos con nuestro hechizo vamos a enterrarlo en una maceta donde haya alguna planta viva o en algún campo donde esté cerca de plantas vivas recuerda tiene que estar enterrado donde haya plantas vivas porque queremos que nuestro hechizo tenga efecto queremos que esté cerca de la vida para que florezca ese amor bueno eso es todo amigos manténganse positivos y empiecen a creer vamos a enterrarlo vamos a enterrarlo